El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que los equipos de radar captaron en dos ocasiones el ingreso de un avión estadounidense de espionaje al espacio aéreo venezolano. Maduro advirtió que la estabilidad de la región está en juego debido a los intentos para desestabilizar a Venezuela, según lo expresó. Así como observó que Venezuela se ha convertido en el centro de una agresión internacional sistemática y que hay quienes quieren arrastrarla a un estado de violencia generalizada con el fin de intervenir en el país. Asimismo, Maduro señaló que Brasil había comenzado a figurar como una gran potencia antes de que su crecimiento fuera frenado a través de un plan golpista. El ejército sirio recuperó la colina de Al-Sawwan que controla el campo Sha'ar y su perímetro en el campo de Homs. Esto se produce en el marco de una operación militar lanzada bajo el resguardo de la artillería, misiles y la fuerza aérea. Con el control de la colina, el ejército se coloca a una distancia de 5 kilómetros del estratégico campo. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan señaló que Turquía se encargará de responder a los ataques lanzados contra la ciudad de Kiles en la frontera con Siria en caso de que no reciba ayuda desde el exterior. Durante una reunión ministerial internacional en Estambul, Erdogan subrayó que Turquía tomará las medidas necesarias para resolver por sí misma el problema, en caso de que no detengan el lanzamiento de misiles contra Kiles. El saldo de víctimas de los atentados terroristas lanzados contra diferentes zonas de la capital iraquí se elevó alrededor de 70 muertos y decenas de heridos. En la doble explosión producida en el barrio de Al-Shaab, murieron 35 personas, además de 40 que resultaron heridas. Y en la ciudad de Al-Sadr murieron 22 iraquís, mientras que en el atentado contra Qatar Rashid murieron 10 personas y en una explosión contra el Habibiyah murieron 9. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi hizo hincapié en que solucionar la cuestión palestina hará que el acuerdo suscrito entre Egipto y Israel sea más cálido y agregó que su país está dispuesto a mediar para encontrar una solución al conflicto. Durante la inauguración de proyectos económicos en el Alto Egipto, al-Sisi expresó que existe una oportunidad real para lograr la paz. Al-Sisi aclaró que dándoles una esperanza a los palestinos y garantizando la seguridad de los israelíes dará lugar a logros comparables con el tratado de paz de Camp David. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, recibió con agrado las declaraciones hechas por el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi sobre una solución al conflicto. Netanyahu dijo que Israel se encuentra lista para participar junto con Egipto y los países árabes en un proyecto para impulsar el proceso de paz y lograr la estabilidad en la región. Muchas gracias y hasta luego. Gracias.